Y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Esta vía, ubicada en la carrera 15 con calle 16B, es uno de los puntos estratégicos de Valledupar, donde inició la socialización de las nuevas medidas implementadas por la Secretaría de Tránsito Municipal para poner en orden la movilidad. Entonces, el agente de tránsito, en el momento que evidencia la infracción, el vehículo mal estacionado, en lugar de esperar todo el procedimiento de inmovilización, el cual es muy lento, simplemente ahora realizará el comparendo, tomará la evidencia fotográfica y esta evidencia se le enviará al domicilio del propietario posteriormente. Entonces, ya podemos abarcar mucho más espacio, una alineación mucho más amplia que esperar el procedimiento tradicional de la inmovilización. Una panadería en pleno centro de Valledupar fue el nuevo escenario del accionar de los delincuentes. En caliente, los sujetos despojaron a varios clientes de sus pertenencias y se marcharon en una motocicleta. En el video de las cámaras de seguridad, los muestran con las manos en la masa. En un accidente de tránsito registrado la madrugada de hoy, perdió la vida un miembro de la Policía Nacional, identificado como José Luis Albadán Carvajalino, luego de perder el control de la motocicleta, en la que se transportaba, sobre la vía Villa de San Andrés, en el municipio de Aguachica. El resurgir de la Universidad Popular del Cesar es la consigna del rector Robert Romero Ramírez. Así se lo hizo saber a los excandidatos a rectoría, con quienes desarrolló una mesa de trabajo en aras de la unidad de conceptos y acciones a favor de la UPC. Luego de un trabajo investigativo por parte de las autoridades, capturaron a Jorge Eliezer Morante Betancourt, conocido con el alias de Monopetra, señalado de cometer dos asesinatos en la Comuna 5. Este individuo será procesado en las próximas horas por el delito de homicidio. El Departamento del Cesar está amenazado por el Clan del Golfo y el ELN en las próximas elecciones presidenciales. Adicionalmente, es una capacidad de inteligencia para anticipar y para disuadir cualquier acción. No solamente contra quienes van a hacer el libre ejercicio del derecho al voto, también para disuadir el constreñimiento al elector. Un incendio de grandes proporciones se registró en una humilde vivienda de la invasión Villavaquero en el municipio de Codazzi, dejando a una familia damnificada. De acuerdo a los muradores del sector, el Cuerpo de Bomberos no acudió al llamado de emergencia. Un momento incómodo vivió la cantante vallenata aguachiquense Karen Lizarazo, luego que el maestro Poncho Zuleta le intentara robar un beso en plena presentación musical. ¡Suscríbete al canal!